¡Hola chicos! ¿Cómo están? Miren, estamos organizándonos para poder hacer el evento. Hemos colocado todas las cosas. Bueno, yo no lo he hecho. Es el trabajo de Alex, porque yo soy la que cocina y bueno, ve los costeos de los productos. Pero Alex está obviamente lavando vasos, porque la cocina está ahí para que obviamente lave platos. ¿Qué más? Balls, tenedores. ¿Qué pasó? Hay mucho trabajo, ¿no? Vasos de pisco sabor, de cocteles, otros vasos para limonada frosa, otros vasos para niños para tomar agua, platos para picarones, platos para tres leches, platos para flores atadas, platos para tainas verdes, caucas. Sí, pero unas personas cuando vieron nuestros videos dijeron que cuando rentas locales, obviamente esta gente que vive en UK nos ha dicho esto, cuando rentas locales te pueden dar los platos, etcétera. Pero no son tan modernos, o sea, no son platos. No. Son platos con colores, platos de plástico. Y eso sería más si fuera un restaurante. Claro. No estamos alquilando un restaurante, es más un... Un hall. Un hall del pueblo. Un local del pueblo. Del pueblo, ajá. Como al alcalde. Como para que la gente haga una reunión y cosas así, ¿no? Entonces no es tan sofisticado que tiene todo lo que tiene un restaurante. Claro, chicos. Entonces tenemos que comprar cosas para jokes, jarras. Jarras. Todo, hemos comprado en realidad. Es una inversión, chicos. Y justo, les voy a contar algo. Yo tengo una vecina que va a venir, seguro va a ver este video, no lo sé. Es inglesa, pero vive en Francia. Y me dijo, ¿tú haces dinero? Me pregunto así. ¿Tú haces dinero haciendo esos eventos? Porque obviamente ha subido el gas, ha subido la electricidad, los productos han subido. O sea, todo ha subido, chicos. Y bueno, entonces le dije, la verdad, es amor al arte y es amor a la comida peruana, ¿entienden? Eso no es la mejor manera para ganar. Es verdad. Estamos honestos, es verdad. No ganamos mucho haciendo esto. Es mucho trabajo, aunque sea solo un día, una tarde. Hay que hacer mucho en preparación. Yo me tengo que ir a... Bueno, soy todo el día cocinado en la noche, no duermo nada por dos, tres días. Dormiré dos horas. Porque preguntamos que la gente piden sus cosas antes, pero obviamente comprar cuánta cantidad de carne, de pescado, de papa, de... De todo. O productos peruanos desde Londres hasta aquí. La preparación viene hace un mes, comprando todo. Tenemos 50 vasos, 70 platos de esto, 80 platos de... Y llevarlos, transportarlos hasta el local. Llevar todo en mi carro, el carro de mi papá. Más los niños. Sí. Pero es... Es divertido. Es divertido. Cuando lo hacemos, pero mucha preparación y mucho... Sí. Y si realmente me enfocara tanto en el dinero, no lo haría. La verdad que no. Porque no es mucho. Pero a mí me motivó más a ser segundo y tercero. Cuando la primera gente, que fueron como 50, como les dije, unas chicas se pusieron a llorar. Me dijeron, Cecilia, ese es el sabor de mi mamá. Muchas gracias. Oye, yo me sentí muy emotiva ese día, Alex. Eso es bueno. Esos sentimientos. Si alguien después de todo ese trabajo dice... Claro. Me recordó a mi madre. Me llevó a Perú. Es lo máximo. Lo mejor que he probado en UK. Why not? O sea, ¿por qué no hacerlo? Si alguien me dijo, esa comida me hace miedo. No me gusta mucho. Bueno, jamás voy a hacerlo de nuevo. Pero como la gente dice, ese plato recuerda a mi mamá. Recuerda a Perú. Sabe a Perú. Nunca. He vivido aquí en Inglaterra 20 años y es la primera vez comiendo algo que me recuerda. Pero eso es lo máximo que lo puedes. Y lo que más me gustó fue la confianza que la gente manejara cuatro, ocho horas. Hay alguien que se vino de Escocia desde WIC. Y, o sea, y que le haya gustado. Para mí eso dice... Y yo le dije, mira, dime la verdad. Le dije, dime la verdad si te ha gustado. Porque si no, obviamente, todos chicos. Y esa misma... Y hay como... Hay como seis personas que han venido. Están viniendo las tres veces. Y esa es la señora que creo que como que llora un poquito, ¿no? Cuando dice el seco de res le encantó. Hizo que fue una receta súper fácil, pero con sus fondos, con sus toques. Pero nada, ahorita estamos organizando. Y hoy día también, que es domingo. ¿Qué día estamos? Domingo 10 y... 16. Una semana falta. Es el día del pollo en la brasa. Obviamente no he grabado receta porque ya he grabado bastante. Podemos ofrecer eso en nuestro evento. Sí, pollo en la brasa, chicos. Pero ¿saben por qué no lo quiero hacer? Porque no tenemos un horno bracero. No tenemos un barbecue. No se puede. Tienes que pedir permiso para usar barbecue. Caramba. Al menos que lo haga ilegal. Pero nunca eso, chicos. Estamos tratando de trabajar a las órdenes de la ley. Sí. ¿Y qué más? Y el otro es... Es un poquito... No es tan fácil dar un pollo entero a 50 personas. Claro, no es fácil. O para manejar, para hacer lo que todo... Toda la comida viene al mismo tiempo para todos. Ecer papas fritas para todos es un poquito difícil. Sí. Hay algunos platos que no son prácticos para hacer una renta. Y también el local que rentamos no es un restaurante. Es una cocina de alguien de casa. Y ahora, por ejemplo, que voy a hacer el lomo saltado, tengo que ver cómo lo voy a hacer realmente para darle, aunque sea, un poquito del sabor ahumado. Es difícil, chicos. Pero, bueno, nos gusta. Me gusta conocer gente. Me gusta... No sé. Me gusta ponerme retos con Alex. Alex. Así que, si es que a la gente le gusta mi comida y siendo peruanos, pues esto me motiva a mí para quizá más a futuro un café, un restaurante o un food truck. Aún estamos viendo. Tenemos muchos planes. Ya poco a poco lo verán. Y también quería agradecer a la gente que está donando y que está haciéndose miembros en mi canal. Es decir, a Tupac, obviamente eso ya les dije, se suma al sueño. Ahora sí, me voy a preparar pollo a la brasa. Tengo un pollo entero en la refri que tiene que enfriarse. Mi mamá se ha ido con los niños. No sé a dónde. Le hemos dado 20 libras. Gracias a Dios porque Oliver estaba viniendo preguntándome cosas de... Ah, sí, Oliver quería tocar todas estas cosas, miren. Entonces dijimos, no. Ya no. Mamá se lo ha llevado. Se van a ir tres horas. Mejor. Y ahora sí, a cocinar y organizarnos. A mí me falta todavía hacer muchas cosas. Pero bueno, yo les contaré luego. Es mi aderezo de pollo a la brasa. Ya tengo todo listo, licuado. Ya saben que la gente que quiere emprender con negocio de pollos a la brasa, puedes vender cursos virtuales. No solamente pollo a la brasa, chicos, sino chifa, pescados y mariscos, alfajores y más. Puedes llevar mis cursos, estés donde estés. Solamente lo pagas con tarjeta, crédito débito y ya tienes el acceso de por vida a mi aula virtual y también a mi asesoría. Ahora sí, a preparar. Obviamente los que quieren recetas caseras, lo encuentran en mi canal de YouTube. Creo que tengo tres o cuatro recetas. Incluso les enseño las salsas. Pero para las personas que quieren recetas estandarizadas, para hacer más de 50, 100 pollos, medio litro de crema, de ají, pollería, vinagreta, que quedan buenazos con mis recetas, les aconsejo que chequen mi página web www.secilatupac.com y ahí van a ver todos los cursos. Ahora sí, este pollito estilo pardos, que obviamente lo comparto en mi curso, va a quedar buenísimo. A toda mi familia le encanta. Bueno, bueno, el pollito a la brasa ya está en el horno. Más o menos un pollo de un kilo, 500, un kilo y medio. Se cocina más de una hora y media, así que voy a esperar. Mi mamá sigue por los juegos con los niños. Lo bueno es que el clima, miren, voy a poner en 5. Voy a poner en 0.5. Miren qué bonito se ve. El cielo está hermoso. Me hubiera gustado que en esa fiestita de Oliver en la granja, con sus amiguitos, hubiera habido este clima porque estuvo lloviendo fuerte, chicos. No grabé cuando estaba lloviendo. Mañana también el clima va a ser bueno. Mañana me voy a encontrar con una amiga, es mexicana. Quiere conocer a mi mamá también y obviamente mi mamá quiere conocerla, le he hablado mucho de ella. Antes de que vengan los niños voy a terminar de hacer esto del evento y bueno, a grabar más. Terminé mi trabajito y miren, ya salió este pollazo a la brasa hecho en casa, súper doradito. Y créanme que huele buenazo. Ya saben, si quieren aprender para negocio, no olviden visitar mi página web ceciliatupac.com o me pueden mandar mensajes por Instagram, Facebook, Cecilia Tupac y les mando los precios de mis cursos. Ya saben, contenido de por vida y mi asesoría viene a la mano. Ahora sí voy a servir esto que ya vienen los niños de mi mamá. ¿La abuela dónde está? ¿Ya llegó? Ningún lado. Ningún lado. ¿Dónde está la abuela? ¿A tú has venido más rápido? Muy bien, Oliver ha dejado a mi mamá atrás con Sofía. Ha sido con tu scooter. ¿Y qué han hecho? ¿Han jugado? ¿Han jugado? Sí. Miren, han jugado en el pop, dicen. Sofía, Sofía, Sofía. Nosotros vamos a jugar en el comp. ¡Guau! ¡Qué bueno! La abuela, Sofía... ¡Ha llovido, chicos! Así ha venido. ¡Ah, ve, ve, ve! ¿La abuela dónde estará? ¿Dónde está la abuela, bebé? ¿Han comido helados? ¡Mamá, mamá! ¡Hay tres juguetes! Ajá, los juguetes. ¿Ahí viene la abuela? ¡La abuela! ¿Te alcanzó el dinero? Sí, dice. Ahora vas a comer pollo al abrazo. Está para chuparse el dedo. ¿Qué pasa, mamá, dices? ¡Oh, bebé, para su madre! ¡Oh, cute! Con los dos bravos. Bravo fue. Ah, ¿viste? Y yo salgo así. Quiere venir por el canal. Ajá. Oliver quiere ir por otro lado. Ah, mire, Sofía me ha traído esto. Gracias. Siempre me da rositas. A ti también te dice. Ahora sí vas a... Ya del estrés, ya cocine. ¿Listo? Ya. Suspira todo. ¡Qué buena! ¡Qué difícil! Ahora ya me entiendes. Me entiendes. Cinco años, miren. Sin tu ayuda, mami. Cinco años. Ahora ya tres meses. Ahora tres meses, aunque sea. ¡Vamos a comer! Nos falta un poquitito y listo. Luego les enseño. Aquí tenemos el pollito listo para servir con ensaladitas y cremas. Alex va a dar el veredicto a la comida, aunque él ya ha estado comiendo. Y eso que la salsa no tiene aquí amarillo, pero miren. Rico la salsa. Tiene una mezcla de varias cositas. Buen provechito. Mientras que mi mamá también por aquí. Ahí está ella. Limpiándose las manos. Ahí tenemos ajicito, miren. Qué débil. Ahora sí, provechito. Los niños ya están comiendo. Tú, Alex, ¿qué piensas del ají? ¿Cuál te ha gustado más? Ají pollo. Ají de todo es exactamente como el Perú. Ají de pollo. Gracias, gracias. Ahora sí, chicos, ¡a comer! Segundo round. Con la bandeja al costado, miren. Alegs te encanta, chicos. Está rico, ¿no? Uh, la salsita. Esta salsa, si el geleto de la casa. Buenazo. No tan secreto, porque mi curso lo hice yo. Así que si quieren aprender, tienen que llevarme. Ah, miren cuánto, aquí está rico. Y eso que no hay ají amarillo y nada. Segreditos, segreditos. Te recuerdo. Aquí es de pollería. Pero sí, aquí. Bueno, chicos, ya es otro día. Estamos aquí ahorita en el jardín. Oliver ha llegado de la escuela. Y también nos han dado su reporte de cómo ha estado en recepción. Obviamente, entró él a los 4 y medio. Ya cumplió 5 y medio. También vamos a hacer donuts ahora, dice. Les voy a enseñar el reporte cuando Alex me lo traiga. Está arriba en el cuarto. Y ahora, ya falta poquito para que él entre a Year One. Empieza en septiembre. Creo que es el 2 o el 3 de septiembre. No me acuerdo. Entonces, Olivito se ha antojado donuts. Así que vamos a hacerlo juntos. Aquí está mi masa de donuts. Así que vamos a seguir batiendo. Miren qué velocidad. Esta receta es magnífica. Si quieren la receta, la voy a compartir en mi canal de Cecilia Tofax. Mire, mi masa de donuts ya está lista. Acabo de subir un videíto a un pollo en mi otro canal. Pueden verlo. Y aquí está, miren. Así tiene que quedar. No se preocupen. Ahorita le voy a poner harina un poquito para el amasar. Y listo. Resultado de los donuts. Miren, Olivito está disfrutando. ¿Te gusta? Sí. Miren. Sí. Ama. Le echo tipo bombitas porque es más rápido y fácil. Pero bueno. Está buenísimo. Yo también ya comí. Mi mamá también se ha antojado. Así que vamos a hacer que pruebe. Mi mamá va a probar ahora. A ver. Está bien relleno. Le he puesto bastante dulce de leche. O manjar blanco. A algunos le he rellenado bien. A otros por el borde. Ahí está, miren. Yo me amo. ¿Qué? ¿Qué? No puedo rellenar. ¿Está bien o no? ¿Te gusta? Está rico. Este es un mejor mordisco, miren. Miren. Miren qué delicia. Ahí está. Mmm. Alex, comete uno antes que se terminen los niños. ¿Puedo comer, bebé? Sí. ¿Es rico? Sí, mi mamá está acabando. ¿Lo como? No, es chupo. ¿Es chupo? Caliente. ¿De acuerdo? Sí. Ah, bueno. Gracias. ¿Qué? 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 La receta que demora unas tres horas para hacer? Ok, chicos. Ahora sí, se terminó el videíto. Espero que se animen a hacer esa receta de pollo a la brasa que es buenazo. Y también, si quieren la receta de los donuts, déjenlo por aquí y les voy a compartir por mi otro canal. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.